Buenos días, aquí desde Rancho, aquí vemos el amanecer ya Preparándonos, nos vamos al colado muchachos Preparándonos A esperar que amanezca, ya está todo listo, los vehículos preparados Preparados Estamos en el mirador Esperando que llegue la hora ya para empezar a colar Saludos desde Rancho El Andén en Mazatepec, Puebla